¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxxon y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de que ha salido un parche nuevo de Stellaris. Parece que la semana, bueno, sí, la semana que viene, nos van a presentar el primer teaser de lo que va a ser el siguiente DLC. El primer adelanto, pero han lanzado un parche pequeñito, creo que de correcciones de bugs, han estado testando algunas cosas. Se lanzó hace poco, de hecho, el parche Eridanus, si no me equivoco. Pero bueno, lo interesante es que han lanzado una suscripción, un pago recurriente, un pago mensual para desbloquear todo el contenido descargable. Y bueno, ha dado bastante que hablar porque es bastante, bastante caro. Son 10 pagos al mes, creo. De hecho, en España está similar, si no me equivoco. Bueno, está eso, va a 10 euros, lo cual es un poco, es un poquito loco, ¿no? Si os paráis a pensarlo. Bueno, no sé si está aquí, Expansion, Subscription, fijaros eso. 9,99 euros al mes, 19 euros 3 meses o 30 euros cada 6 meses. Es bastante, bastante heavy. Bueno, lo de siempre, ¿no? Esto supongo que a cada persona le resultará, ¿están variados, recientes? El este país, qué curioso. A cada persona le resultará muy variable, ¿no? Esto, en función de cuántos DLCs tenga, etcétera. Pero es bastante, bastante loco. 10 pagos al mes, un solo juego de Paradox. Es como que... Tengo la sensación, recientemente, de que desde el lanzamiento de Cruiser Kings 3, que ya subieron el precio de los DLCs y de los juegos y tal, es como que intentan transmitir la idea de que son un producto como muy premium, ¿no? Carete y eso. Entonces, bueno, esto sin duda, obviamente, interesa a una persona que no tenga ningún DLC. A estas alturas me resultaría... O sea, sobre todo es, bajo mi punto de vista, está orientado a una persona que no tenga absolutamente nada y esté planteándose empezar a jugar a Stellaris. Sí que le puede venir bien, pero a día de hoy... Es que, fijaros, el precio base de Stellaris son 40 pavos. Más 10 pavos cada mes, pues puede acabar siendo bastante loco. Yo, sinceramente, mi opinión sería esperar a las ofertas y ir comprándome paulatinamente el contenido, ¿vale? O sea, creo que Stellaris, a día de hoy, es un juego que como... Que como juego base en sí, tiene una cantidad muy, muy grande de contenido, mucha, mucha recubabilidad. Muy, muy personalizable, hay un montón de rutas, hay un montón de cosas que hacer. Y poco a poco iría comprando los DLCs cuando estuvieran de oferta, sinceramente. Creo que esto es un poco tirar dinero a la basura. No sé, es que me parece como muy bestia. Porque cuando empezaron con el de EU4 y el de... Y el de Herseferon 4, que creo que incluso son más DLCs... Bueno, de Herseferon 4, ¿no? Pero de EU4 eran como... Eran como 4 euros, tío. Es cierto que el de Europolensales 4 lo han subido. Creo que ahora son 8 euros. Y el de Crusher Kings 2 creo que lo subieron también. Fijaros, 8 euros al mes. Que me parece mucho también. Pero quizá en el EU4 es como más justificable, ¿no? Porque fijaros, hay como unos cuantos DLCs, ¿no? Entonces, bueno, Stellarist también tiene muchos DLCs. Es cierto que esto te incluye todo, tío. Pero salvo que no tuvieras absolutamente nada del juego. Salvo que no tuvieras absolutamente nada del juego. Esto no merece la pena ni de coña. Es que, no sé, me parece muchísimo dinero, tío. Y luego que es que... Por el doble, supongo... Vas teniendo casi todos los DLCs. En plan Utopía, Apocalypse, ¿no? Que son como los importantes. Y luego supongo que hay muchos que tampoco son tan prioritarios, ¿no? Los de las especies, los de... Los Paragons esto, el de Megacorp. No sé, que son DLCs que están bien, ¿no? Pero que sin duda, en mi opinión, yo creo que no son tan importantes, ¿no? No sé, bastante, bastante, loco, tío. 6 meses, 30 pavos. Es que estamos hablando de precios... Por los que vas a tener juegos enteros, tío. No sé. No sé, quería ver qué pensáis vosotros un poco de esto. Yo me imagino que no estará como muy contenta la gente en general. Han sacado como un... Preguntas y respuestas, ¿no? En plan... Pediré acceso al contenido que ya tengo, obviamente no. ¿Se va a incluir contenido a futuro que solo sea para el sistema de suscripción? No sé, obviamente tampoco, ¿no? O sea... Es que, en mi opinión, tío, con los juegos, yo creo que es bastante importante poseerlos, tío. Yo estoy incluso... Esto os va a parecer como muy loco. Pero personalmente prefiero hasta gastarme 70 euros en un juego de lanzamiento, chicos, que pillar un mes de Game Pass. Y diréis, joder, Trax, eres tontísimo, ¿no? ¿En qué cabeza cabe eso, tío? Pero es que, si el juego me gusta, voy a poder... O sea, obviamente, puede que no te guste el juego y está siempre bien el Game Pass para probarlo y tal. Pero prefiero que algo sea mío y poder jugarlo cuando quiera y sin presión y sin decir, joder, se me acaba esto en un mes, etc. Que estar ahí con la rayada mental de... Y si en un futuro lo quiero rejugar y ya no está en el Game Pass y este tipo de cosas. Entonces, bueno... No sé. En mi opinión, si puedes hacerte con estos productos de forma más barata, hazlo. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, a ver, yo creo que tiene sentido, ¿eh? O sea, aquí dicen en plan, ¿quién ha pedido esto, no? Yo creo que tiene sentido que introduzcan sistemas de suscripciones. Sobre todo cuando hay tal cantidad de DLCs. Yo creo que está bien. De hecho, yo en su día con el EU4 lo defendí. O sea, por 4 euros me parecía, tío, que estaba literalmente muy, muy bien. O sea, me parecía que era incluso una ganga, ¿sabes? Pero, tío, por 10 euros me parece como muy loco. Si hicieran como un pase premium de Paradox, tío, creo que hasta tendría sentido el rollo que pagases una suscripción de 13 euros al mes o algo así y tuvieras acceso a todo el contenido con todos los DLCs. Sería brutal. Creo que también podría tener sentido esto rollo en juegos como el Victoria 3... O sea, que me pareciera justificable, quiero decir. Juegos como el Victoria 3 o el Cruiser Kings 3, en el que una gran expansión te vale 30 euros, pues sí que podrías decir, ostras, me puedo pensar, pillar la suscripción y probar el DLCar si me gusta o no, ¿no? Porque, jolín, tú imagínate pagar 30 euros por el Royal Court, ¿sabes? En plan... Pues eso dolería un poco, ¿no? ¿Por qué no queréis descuentos de contenido? Si juego multijugador con la suscripción... Todo el mundo en el lobby puede utilizar mi contenido. Vale, esto es interesante. Mira, si tenéis la suscripción y acceso a todos los DLCs y hosteáis una partida, sois los anfitriones de una partida en multijugador, todos tienen acceso a todos los DLCs. Esto está bien, tío, porque esto puede molar, incluso me resultaría interesante rollo con un colega, lo pagáis a medias, ¿no? Y os echéis unas partidas, tío, esto puede ser chulo, la verdad. Ahí lo han esperado expandir la suscripción para otras plataformas. Bueno, la suscripción... Esto... Dice que tienen varios años de contenido para Stellaris planeado. Bueno, esto creo que es obvio, ¿no? O sea, yo creo que Stellaris 2 aún está un poco lejos. Vendremos el contenido por separado, por supuesto. Porque no hay un descuento a la suscripción para algunos que ya tenemos parte del contenido. Bueno, porque dice que la suscripción quieren que sea para el contenido completo. Y por qué no puedo comprar Stellaris mientras... O sea, por continuar Stellaris cuando mi suscripción está activa. Dice que cuando tienes una suscripción en marcha, técnicamente tienes todo el contenido. Pues esto es una liada, tío. Porque... Imaginaos que estéis pagando la suscripción y de repente ponen ofertas, tío. Y no os podéis comprar los DLCs porque tienes la suscripción. Esto es un poco mierda, tío. Esto está un poco... Esto está un poco mal, ¿no? Pero bueno. No sé, chicos. Me parece buena idea la suscripción. Como digo, me parece una locura el precio, ¿no? Luego esto ya cada uno, por supuesto, valorará si le interesa o no. Pero sobre el papel me parece una barbaridad. No sé de cuánto dinero estamos hablando que puede valer cada DLC individualmente y tal en total. Pero madre de Dios. 10 pavos al mes, tío. No sé. Estoy flipando un poco, pero bueno. En fin, quería comentarlo un poco. Sin más, no creo que he cambiado nada. No sé cuál sea la opinión de la gente en general. Han aclarado aquí cosas. En fin. Poco más que decir, chicos, la verdad. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.